Si quieren saber qué hacer es uno de los lugares históricos más importantes para Escocia, vean este video. Esto es Stirling. Stirling es una ciudad sumamente importante en la historia de Escocia. Ha sido testigo de grandes batallas por la lucha de la independencia en contra de los ingleses y de la coronación en el impresionante castillo de la inolvidable María. Reina de los escoceses. Los cientos de años de historia y la belleza de esta ciudad medieval convierten a Stirling en uno de los lugares imprescindibles a visitar en Escocia. Es una ciudad pequeña que bien puedes recorrer en un solo día, siendo Edimburgo la opción más recomendable para hospedarse y desde donde se puede tomar un tren para llegar. Nosotros nos hospedamos en Edimburgo y compramos los boletos de tren en la página de Rail Europe con anticipación. En las máquinas de la estación de trenes de Waverly recogimos los boletos al ingresar la tarjeta con la que hicimos la compra y el código de reservación que nos proporcionaron. Debes estar atento al horario y andén del cual saldrá tu tren e ir pendiente de la parada en la cual tendrás que bajarte, ya que los trenes regularmente no son directos. Lo primero que debes hacer al llegar a Stirling es conocer el castillo. El imponente castillo de Stirling en lo alto de la colina te recibe con una estatua del rey Robert Bruce. Si vas a estar varios días en Escocia te recomendamos que compres el Explorer Pass. Dependiendo las atracciones que vayas a visitar te puedes ahorrar varias libras a que si compraras las entradas por separado. También te recomendamos visitar la página oficial del castillo para consultar tarifas y horarios vigentes. El castillo de Stirling es un monumento nacional cuya exquisita historia se remonta a los ataques más sangrientos que ocurrieron en la lucha por la libertad del pueblo escocés. Hasta convertirse en residencia real donde han ocurrido algunas de las historias más interesantes y trágicas. Como la de María Estuardo, coronada a los 9 meses de edad en este lugar. Y cuya vida marcaría otra era importante y muy conocida en Escocia. Tanta historia te irá envolviendo conforme vas recorriendo el castillo. Además desde el castillo disfrutarás algunas de las vistas más lindas de la ciudad. El puente de Stirling Stirling es sin duda el lugar más importante y más emblemático que marcó un antes y un después en la guerra de independencia de Escocia contra Inglaterra. El verdadero puente era de madera, sin embargo este puente es una representación simbólica de lo que fue la batalla de Stirling. El puente quedó destruido durante la batalla del puente de Stirling el 11 de septiembre de 1297. Fecha en la cual William Wallace derrotó al poderoso ejército inglés que en aquel momento parecía ser invencible. Esta batalla significó el reconocimiento de William Wallace. La independencia fue concretada años más tarde por Robert DeBruce. Después caminamos hacia el monumento a Wallace. Aunque parece que está cerca la realidad es que es un recorrido largo, por lo que bien podrías pensar en tomar un taxi para llegar. El monumento nacional de Wallace es una gran torre de 67 metros de alto inaugurada en 1869. Te recomendamos visitar la página oficial del monumento para consultar siempre tarifas y horarios vigentes. Cuando nosotros lo visitamos había 20% de descuento porque se encontraba en restauración. Afuera de taquilla puedes esperar una camioneta que te lleva a la entrada del monumento. O si cuentas con suficiente tiempo puedes subir a pie. A través de los diferentes pisos del monumento lograrás entender mejor la vida y las batallas que libró Wallace luchando por conseguir la independencia de Escocia. Pero sin duda la joya del monumento es la espada que utilizó William Wallace. Aunque en realidad con certeza no se puede determinar que haya sido suya, el simbolismo que representa es invaluable. Sin duda pensar que perteneció al mayor héroe nacional de un país tan lastimado a lo largo de la historia te generará una increíble nostalgia. Al llegar a lo alto del monumento disfrutarás unas impresionantes vistas de Stirling, destacando en lo alto de la colina el impresionante castillo. Si no traen coche en taquilla les pueden hacer favor de conseguirles un taxi. Después de regresar en taxi al centro de la ciudad decidimos buscar un lugar para comer. Nos encontramos con el restaurante Blue Lagoon. No será lo más rico para comer ya que es un sabor un poco más comercial tipo comida rápida, pero es económico, el servicio es rápido y el personal es sumamente amable. Y si todavía te queda un poco de tiempo, recorre las hermosas calles de Stirling y descubre algunas de las joyas escondidas en la ciudad. Sin duda Stirling es una de las ciudades medievales más lindas que encontrarás durante tu viaje a Escocia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que te haya gustado nuestro video de Stirling, una ciudad muy importante para la independencia de Escocia y desde luego para William Wallace, el héroe nacional.